Y esto es lo nuevo, Elegancia Musical. Saludos, saludos, hasta la Unión Americana, allá para Don Vitario Nacerna, y esta es tuya viejón, ánimo pues. Con ritmo y sabor. Para Camarones Caldireita, ahí para la familia Guerrero, saludos. Saludos, saludos, hasta la Unión Americana, allá para la familia Hernández, Omar, Oscar y para Jaime.